Hola, les habla Jaime Hernández Ramírez, director del Ballet Folclórico Nacional Bafona. Mi intención es enviar un pequeño mensaje en conmemoración de nuestro aniversario número 55. Es difícil reflexionar sobre todo lo que estamos viviendo en estos tormentosos días. Nos ha tocado vivir tiempos de incertidumbre y de temor frente a algo tan desconocido e intimidante como es esta pandemia. O emergencia sanitaria, o contingencia, o como se le llame. Entre que quédate en casa, lávate las manos, ponte la mascarilla, conserva el metro de distancia. Lo cierto es que de repente, tímido y silencioso, en medio de esta verdadera hecatombe, aparece nuestro aniversario. Esto nos motiva a buscar y crear nuevas formas de realizar actividades para celebrar. Esta vez en forma diferente. Nunca nos preparamos para algo tan especial o tan extraño. Como tener que celebrar nuestro cumpleaños sin estar en el escenario. Un lugar sagrado para todos los artistas. Es por esto que hemos preparado una serie de trabajos realizados por nuestros integrantes desde sus hogares. Aprendiendo en el día a día nuevas formas de entregar nuestro trabajo artístico. Es así como hemos llegado a lo que en esta ocasión queremos mostrar a todos nuestros amigos y seguidores. Antes de comenzar con esta especial presentación, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer muy especialmente a los directores de los estamentos de música, de danza y técnico. Por la voluntad y el compromiso demostrado, liderando este proceso con entereza y sabiduría. Logrando demostrar que Bafona tiene las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos artísticos, sean de la índole que sean, con calidad y solvencia. Me refiero a Belén Álvarez, nuestra directora de danza. A Claudio González, nuestro director musical. Y a Ricardo Ropigliosi, nuestro director técnico. Un abrazo fraterno para todos y cada uno de los y las integrantes de esta institución que todos queremos y amamos. Partiremos la celebración con un regalo que nos hizo uno de los integrantes más emblemáticos de esta compañía. Me refiero a Sergio Veas Muñoz, cantante solista de nuestro estamento musical. El regalo consiste en una décima de su autoría y según lo confesado por él, lo hizo de pura nostalgia. Dice así. 55 razones por el canto y por la danza. 55 añoranzas vienen a los corazones. 55 estaciones de una magia que enamora, como un jardín que se enflora con el alma de mi pueblo. Por eso es que hoy te celebro. Felicidades, Bafuna. Muda, triste y pensativa, ayer me dejó mi hermano cuando me habló de un fulano famoso en la poesía. Fue grande sorpresa mía cuando me dijo, Violeta, ya que conocís la treta de la versá popular. Principiame relatar tus penurias alopuetas. Válgame, Dios, Nicanor, si tengo tanto trabajo que ando de arriba para abajo desenterrando folclor. No sabís cuánto dolor, miseria y padecimiento me dan los versos que encuentro. Soy muy pobre, está mi bolsillo y tengo cuatro chiquillos a quienes darle el sustento. En ratitos que me quedan entre campo y grabación, agarro mi guitarrón o bien mi cogote yegua. Con ellos me siento en tregua para reposarme en los nervios, ya que este mundo soberbio me ha destinado a este oficio. Y mal haya el beneficio, como lo dice el proverbio. Cantar es lindo deleite, mucho mejor con guitarra. Quien le hace el quite a la farra se va como por aceite. Sin mañas y sin afeites puede llegar la cantora. Cantarle a la buena aurora como lo hace el chincolito. O cantarle al angelito como la Virgen Señora. A eso vengo, mis señores. A cantar cantos colmados de versos tan delicados como perfectos primores. Aquí mostrarán dolores. Allá pedirán mudanzas llenas de fe y esperanza de nuestros amargos males. Fatal entre los fatales, yo seguiré estas andanzas. Empezaré del comienzo sin perder ningún detalle. Espero que no me falle lo que contarles yo pienso. A lo mejor no convenzo con mi pobre inspiración. Se larga la descripción, sin coilas y sin engaño. Reculando algunos años y mudando al caserón. Ya están sonando instrumentos y diré con gran estilo. Señores, denme permiso. Aquí presento a mi abuelo. José Calixto, su nombre fue bastante respetado. Amistoso y bien letrado, su talento les asombré. Más le aumenté su renombre al decidir muy en breve. Tomás entre Marte y Cueves procura mostrar su honor. Defendiendo el tricolor del año 79. En la ciudad de Chile vivía en un caserón. Dueño de una población de gran popularidad. La mayor autoridad manda su hijo a la escuela. Y a petición de mi abuelo le va a enseñar a solfear. Para una orquesta formal, la armadio ni vivía y vuela. Ya ven mi abuelo José, con la música en la mente. Y quien hubo más prudente, como mi otro abuelo fue. Mi abuelo por parte de Maire, el inquilino mayor. La pata sí cuidaor, poco menos que del aire. El rico con su don aire, lo tenía de obligao. Caballerizo montao, de viñatero y rompí. Caballerizo montao, de viñatero montao, de viñatero montao. Caballerizo montao, de viñatero montao. Azules sus pupilitas, doradas su cabellera Juntaba en su yegua vera, mi niña que no lo miré Mi vieja que no suspira, por detrás cito en mi abuela Me pongo a pensar un rato y mi taita aparece Ojalá aquí te le traigo en claridad sus retratos Mi taita fue muy letrario, pa' profesor estudió Que a las escuelas llegó a enseñar su diccional Mi mamá como Cana, nació en un campo florín Como sol sale el domín, nació entre la cantería Como el ciudad que es la trilla, la molienda y la masín Mi taita fue muy letrario, pa' profesor estudió Mi mamá como Cana, nació en un campo florín Mi taita fue muy letrario, pa' profesor estudió Mi mamá como Cana, nació en un campo florín Mi taita fue muy letrario, pa' profesor estudió Mi mamá como Cana, nació en un campo florín Mi taita fue muy letrario, pa' profesor estudió Semana sobre semana transcurre mi edad primera, mejor ni hablar de la escuela. La odié con todas mis ganas, del libro hasta la campana, del lápiz al pizarrón, del banco hasta el profesor. Y empiezo a amar la guitarra y donde siento una farra, allí aprendo una canción. Cuando me pierdo en la viña, palmando mis jugarretas, yo soy la feliz violeta, el viento me desaliña. Como nací pate perro, ni el diablo me echaba el guante, si con la escuela inconstante, constante para ir al cerro, lo paso como en destierro, feliz con los pajaritos, soñando con angelitos. Así me pilla fin de año, sentado en unos escaños, quisiera ser arbolito. Cuando me pierdo en la viña, palmando mis jugarretas, Yo soy la feliz violeta, del viento me desaliña. Así poco a poco aprendo lo que es mancera y arao, arroz, pesanto y gloriao, bolillo que está tejiendo, la piedra que está moliendo. Siembra, muerta, boda y trilla, emparca, corta y vendimia. Ya sé lo que es la cizaña y cuántas veces de araña, carcome la manzanilla, aprendo a bailar la cueca. Toco, digo en la improviso, descuero en la cuchillo, ya le doy vuelta a la rueda, como una gallina clueca. Saco mi taparpa y en la calle en la caldea, dorao de puestrito y amarillo el monte es tinto, nadie me gana a pelar. Así poco a poco aprendo lo que es mancera y arao, arroz, pesanto y gloriao, bolillo que está tejiendo, la piedra que está moliendo. Siembra, muerta, boda y trilla, emparca, corta y vendimia. Ya sé lo que es la cizaña y cuántas veces de araña, carcome la manzanilla, aprendo a bailar la cueca. Toco, digo en la caldea, después de una cuchillo, ya le doy vuelta a la rueda, como una de vecinas nueca. Saco mi taparpa y en la calle en la caldea, venga, a la peña. Esa línea es mi το, me arresa caña. Saco mi taparpa y en la caldea, como una de vecinas nueca. Toco, digo en la caldea, como una cuchillo, la bolilla que está tejiendo, una piedra que está moliendo. Siempre la boca toda y quina, para la corte y venciera Y hacer las calles de Dios, es carajo en la manzana Y cuando se despejará, es carajo en la manzana Y cuando se despejará, es carajo en la manzana Y cuando se despejará, es carajo en la manzana Y cuando se despejará, es carajo en la manzana Y cuando se despejará, es carajo en la manzana Hoy es paño, lo que fue cierto, hoy engaño. Todo es penuria y quebranto, de las leyes yo me espanto, lo paso muy confundida y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Los tiempos se van volando y van cambiando las cosas, creció en el trigo melosa, la siembra fue castigando, fue la cosecha mermando, la esperanza quedó trunca. La gente no sabe nunca lo que mañana la espera, lo que mañana la espera, la gente no sabe nunca. Entré al clavel del amor, cegada por sus colores, me ataron los resplandores de tan preferida flor. Ufano de mi pasión, dejó sangrando una herida, que lloro muy conmovida en el huerto del olvido. Clavel no ha correspondido, que lágrimas tan perdidas. Saval de mi pasión, dejó ser un pacífico de muriójo, La vida me da recelo Me espanta la indiferencia La mano de la inclemencia Me ha echado este nodo ciego La fuerza me ha consumido Y me ha atormentado el alma Pa' mí lo que llaman calma Es vocablo sin sentido Pa' mí lo que llaman calma Es vocablo sin sentido El sol reseca el barbecho Lo deja como la espina Me clava con negra inquieta Si piso este duro lecho Yo camino por un momento Las calles a la sin rumbo Veo que estoy en el mundo Sin más que el alma y el cuerpo Veo que estoy en el mundo Sin más que el alma y el cuerpo 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 Sonidos míos Anudan mis pensamientos Entre las aguas y el mar Me pierdo en la lejanía No llorar, yo voy llorar Si no soy hallar sosiego Mi llorar es complejo Que nadie quiere escuchar Mi llorar es como un juego Que nadie quiere escuchar Aquí tiene mi pañuelo, señora Sé que su llanto No hay en el mundo quebranto Que no tenga su consuelo Saque la vista del suelo Y míreme frente a frente Que sufre toda la gente Lo olvida por egoísmo Eso conduce al abismo Lo digo primeramente Yo la condeno, señora A lo alto de una patagua Cinco días a pan y agua Durante todas sus horas Las lágrimas que me llora No tienen explicación Denuncie con su furor La farsa politicante No los suspiros galantes Ni las razones de amor Nadie se ha muerto de amor Ni por cariño fingío Ni por vivir sin marío Ni por supuesta traición El mundo es una estación De trenes de sin sabores Con faltas muy superiores Su pleito no es una queja Gran pleito es quien despelleja Sin lástima a nuestros pobres El llamo de la paz Suelo a los pasos El llamo El llamo de la paz El llamo de la paz Gracias por ver el video. Si escribo esta poesía, no es solo por darme gusto, más bien por meterle susto, al mal con alevosía. Quiero marcar la partida, por eso prendo centella, que me ayuden las estrellas, con su inmensa claridad, a publicar la verdad, que anda la sombra en la tierra. Mi corazón peregrino, sacerá en este servicio, será grande el beneficio, que le otorgue a mi destino. Pensar en tu infinito, mi pensión a cada instante, no puede ni el más clavante, pasaré en indiferencia. Si brilla en nuestra conciencia, amor por no se me cante, no puede ni el más clavante, pasaré en indiferencia. Si brilla en nuestra conciencia, amor por no se me cante, si brilla en nuestra conciencia, amor por no se me cante. Ya está corrido el telón, la fiesta sigue su curso, mi largo y triste discurso es parte de la función. Les doy la continuación, porque eso es lo prometido, despejense los sentidos y tengan comprobación. La prueba será el testigo, aquí la tengo en la mano, pa' condenar al villano que tengo por enemigo. Mis cantos desatan nudos, aquí va el primer disparo, no han de pasar por el aro, mis versos por el saludo. Se han pillado este invierno cuando las noches son crudas, vemos a tanta criatura peleando ya en este infierno, más bien que vengan a la muerte, más bien que vengan a la muerte, de seguir viendo este ejemplar. Pobre vive en silencio y sufre muy cruel castigo, de ver a sus diez chiquillos en la miseria y el vicio. Al corte del precipicio, al corte del precipicio se está buscanando el trigo. ¡Ahora puede venir el más clamante, pasaré la indiferencia, si brillar nuestra conciencia, amor por los semecantes. Es una infamia muy dura que no se salve en el foso, el dolor es hombroso y pregunto de partida, si la justicia es la vida. Si la justicia es la vida, existe malos rotosos. Llevan por el calvario cargados con una cruz, les llegan hasta la luz, los ciegan con su sudario, los dejan sin los rosales. Los dejan sin los rosales, sin aires y maraviales. ¡Ahora puede venir el más clamante, pasaré la indiferencia, si brillar nuestra conciencia, amor por los semecantes. ¿Por qué no sirven los templos, deje el sol y el aire puro? Cuando su sol es oscuro, iba caminando a tiempo. ¡Necesito un lazarillo! ¡Necesito un lazarillo que me alumbre este tormento! 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 Yo no protesto pormigo, porque soy muy poca cosa. Reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo. Potreros con más frijoles es lo que aquí se reclama. Pal pobre una buena cama y un cielo con arreboles. Me amarga la situación. ¿Cómo cambiarla pudiera? Pero ordenaré el problema al ritmo de una canción. Me cruzan por la cabeza como palomas los sueños. Mi voluntad jura empeño de arrear con esta pobreza. Válgame Dios como están todos los pobres cristianos. En este mundo inhumano, partidos grita a mitad. El rico es esta maldad, lo digo muy conmovida. El rico es esta maldad, lo digo muy conmovida. El rico es esta maldad, lo digo muy conmovida. El rico es esta maldad, lo digo muy conmovida. El rico es esta maldad, lo digo muy conmovida. El rico es esta maldad, lo digo muy conmovida. El rico es esta maldad, lo digo muy conmovida. Todo el rico es esta maldad, lo digo muy conmovida. Si brilla nuestra conciencia, si brilla nuestra conciencia, si brilla nuestra conciencia, amor por los temer. Este mundo moderno, ¿qué sabe el pobre del queso? Algo de papa sin hueso, pero sabe lo que es terno. Porca sanada para infierno, de lata y ladrillos viejos. ¿Cómo le aguanta el pellejo? Eso sí que no lo sé. Pero bien sé que el burgués se quita al pobre del queso. No puede ni el más clamante pasaré en indiferencia. Si brilla en nuestra conciencia, amor por lo sé. No tiene el más. No tiene las esperanzas. Ven y esto tenga su arreglado. No hay esperanzas de pobre pueblo. Quiero que venga una feliz mudanza Viendo los cielos se avanzan Contando lo bien en el cielo Con el dolor y un precello De verlo en la tortilla Cuando se dé la tortilla La vuelta que tanto anheló No es que no quiera pasarme el lomo por la escobilla Tampoco hacerle cosquillas al que ha venido a escucharme Con prisiones y gendarmes castiguen mi vanidad A la pata de la verdad yo estoy contando mi cuento Perdonen mi atrevimiento y mi escasa habilidad Tenga calma la compañía Ya viene la despedida La poca sabiduría Mis pensamientos empaña Siempre la suerte me engaña Por mucha ilusión que tenga Que la fuerza me sostenga Si el sacrificio es en vano Y no me condena hermano No hay mal que por bien no venga Por años crucé las calles Gimiendo muy dolorosa Y a trabajar afanosa Me fui por montes y valles No quiero entrar en detalles Ni remover las cenizas Lo malo me escandaliza Me quiebra nervios y huesos Ya el viento volvió el recelo Y el mar lavó las desdichas Me quiebra nervios y huesos Me voy por un sanguerito Sembrado de blancos lluyos Y en árboles en capullo Ya cantan los chingoritos En el estero infinito Se están meciendo las aguas La sombra de la patagua Me recibe con cariño Las lágrimas del corpiño Resparan hasta bien agua Metras de las alamedas Se duermen los animales Perfuman los cereales Las trémulas se me enteran Las hojas por vez postrera Me brindan una sonrisa Y me refresca la brindan una sonrisa Y me refresca la brindan una sonrisa Con sus esponjas la frente Respiros serenamente Ya nada me martiré En la que mis rosales estaban ya florecidos Yo con mi malo sentido vi solo sus espinales Las nubes primaverales parecen una pintura Los campos con su verdura que han descorrido el pelo Mis ojos bailan al sol del viento por la llanura Ya no me clava la estrella, ya no me amarga la luna La vida es una fortuna, vistosa, prospera y bella Sus lluvias y sus centellas nos encargarán los aires Nos brindan como una madre Su aliento renomadero Ya siento que el mundo entero Estaré canto y te va La vida es una fortuna, ya no me amarga la luna La vida es una fortuna, ya no me amarga la luna La vida es una fortuna, ya no me amarga la luna Ya no tendrá sus dolencias Porque se fue de este mundo Sumergida en el profundo Misterio de las ausencias De las doradas camillas Que en el rastro bocayeran Limpiando la cementera Va recogiendo semillas Ayer sembró la simiente Que hoy florece y fructifica Ayer sembró la simiente Que hoy florece y fructifica De las doradas camillas Que en el rastro bocayeran Limpiando la cementera Va recogiendo semillas Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Me falta la comprensión Para explicar el grandioso Momento tan venturoso Que entra por mi razón Se embarga mi corazón En este siglo moderno Veo que aflojan los cuernos Los toros quedan sin bastas Y el pueblo diciendo basta Pal pobre ya lo siguen América aquí presente Con sus hermanos del orbe Que empiece la fiesta enorme De corazones ardientes Se abracen los continentes Por este momento cumple Que surja una perdidumbre De lágrimas de alegría De lágrimas de alegría Se baila y canta por fría Se acaben las fiestas Que estemos en la columna Cubana de este desfile Miles y miles de miles Hemos escondido en una De todas partes Es grosura Pa' que todos son hermanos Y así estarán de la mano Como formando cadena Porque la sangre en las penas No hay nada de amor Sobre un pan Como estará en la armonía El pan con el instrumento El beso y el pensamiento La pena con la alegría La música se deslice Como cariño de madre Que se embelezcan los aires Desparramando esperanza El pueblo de la mudanza Lo dijo con gran doble aire América Llega el crecimiento Con sus hermanos de norte Que empiece la fiesta enorme De corazones salientes Se abracen los continentes Por este momento Que surja una perdidumbre De lágrimas y alegría Se baile y canta por día Se acaben las pesaduras Se baile y canta por día Se acaben las pesaduras Se acaben las pesaduras Se acaben las pesaduras Esta vez De nuestro querido amigo Poeta popular y escritor José Pepe Cornejo Aliaga Dice así Somos el canto y memoria De mi alargado país Somos la esencia y raíz Del folclor de nuestra historia Nuestra hermosa compañía Ya cumple 55 Que Chile hoy ha dado Un brinco de gratitud y alegría Vivimos una agonía Pero sabemos de gloria De honores y de victorias Que en los caminos perdura Que por ser de la cultura Somos el canto y memoria Que en los caminos perdura 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 Que en los caminos perdura